Escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aizami. ¡Una bulla! Ajá, vamos a bajar las banderas un momentico, vamos a bajar las banderas. Bajen las banderas los de Mercal, bajen las banderas un momentico. Bájenlas un momentico para ver, porque no se ve el final de la marcha. Y ahora vamos a hacer una bulla que se escuche en Miraflores. ¡Viva los trabajadores! Nosotros también queremos conmemorar aquí. Ajá, vamos a volver a hacer, no se escucha dicen aquí, una ola desde aquí hasta la cruz. Todavía hay gente marchando en la cruz. ¡Vamos pues! ¡Una ola por los trabajadores! ¡Vamos pues! ¡Allá va la ola! Se perdió la ola. Bueno, compatriotas, quiero en primer lugar agradecer la participación masiva de toda la clase trabajadora de Venezuela. Nos hemos convocado hoy, primero de mayo, para celebrar este día de nuestros hermanos y hermanas de clase, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras. Lo decía Luis José Marcano, hoy es un día del pueblo trabajador, no es un día de la burguesía, no es un día de los traidores, no es un día de los que invocaron las sanciones contra el pueblo. Hoy es un día de los traidores, no es un día de los que invocaron las sanciones contra el pueblo, no es un día de los que invocaron las sanciones contra el pueblo. Hoy es un día de los que invocaron las sanciones contra el pueblo, no es un día de los que invocaron las sanciones contra el pueblo. La galera dice el pueblo, no es un día de los que invocaron las sanciones contra el pueblo, no es un día de los que invocaron las sanciones contra el pueblo. A la petroalera, a la clase trabajadora de la petroquímica, a la clase trabajadora de la cifra, es impresionante, le venía diciendo adiós dado, lo que nos ha tocado enfrentar en dos años. Pero, hace dos años, el gobierno de los Estados Unidos apostaba al colapso de la industria petrolera, no nos permitían traer los repuestos, los insumos, y fueron ustedes los compañeros de la refinería de aquí, de Puerto de la Cruz, de José, de la Faja, del Norte de Monaga, de toda Venezuela. Nos pusimos al frente, y hoy podemos decir que hemos logrado una extraordinaria victoria que le ha abierto el horizonte a toda Venezuela. Y yo les pido, queridos compañeros, queridas hermanas, hermanos, yo les pido, oigan bien, todavía nos falta mucho por hacer. Yo le he dicho a los trabajadores, y ahora lo repito públicamente, esta no es la PDVSA que nos tocó hace un año y medio recibir. No es. Pero tampoco es la PDVSA que tenemos que tener dentro de un año, dos años, debe ser una poderosa PDVSA. Muchos apostaban a que no nos íbamos a levantar, y es impresionante la moral, la fuerza, la capacidad que tienen nuestros hermanos trabajadores de la industria petrolera. Para ustedes, toda nuestra admiración, queridos hermanos, pido un aplauso para ustedes. Cuando nos toque escribir la historia de estos tiempos de batalla, Seguramente ustedes, queridos compatriotas, de PDVSA, de Pequibén, de todos los sectores, tendrán una página heroica. Son ustedes la clase trabajadora heroica de estos tiempos de batalla, y de lucha, y de victoria. Hace 10 años, por estas horas, un día exactamente como ayer, 30 de abril, en el Salón Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, Nuestro amado comandante Hugo Chávez, firmó una ley, la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Una ley que tuvo un debate como ninguna otra ley, y le tocó, oigan bien, le tocó precisamente al hermano obrero presidente Nicolás Maduro, como vicepresidente de gobierno, dirigir la comisión presidencial, y fue Nicolás, junto con todos los trabajadores, fábrica por fábrica, empresa por empresa, a discutir cada artículo de la ley. Y hoy, Venezuela, a 10 años de la aprobación de la ley orgánica del trabajo, puede decirle al mundo que no hay ley más garante de los derechos de los trabajadores que nuestra ley orgánica del trabajo. La ley creada por nuestro amado Hugo Chávez, por eso, compatriotas, no es tiempo aún de descansar, de desmayar. Vamos a tenderle la mano a los que de pronto se habían distanciado porque nuestras plantas estaban apagadas. Vayan, vean, y lo digo con orgullo, no hay plantas más hermosas, más productivas que las que tenemos aquí en Anzuátegui, en todas las áreas. Por eso, queridos hermanos, hoy es un día histórico, y nos hemos venido acá, al corazón petrolero de Venezuela, a decirle a ustedes, trabajadores y trabajadoras, cuenten con nuestro gobierno, cuenten con Nicolás Maduro, cuenten con nosotros para seguir dando la batalla y levantando esta industria con la clase trabajadora en la vanguardia. Quiero, quiero, permítanme ustedes, compañeros, trabajadores, trabajadoras, permítanme el honor de presentar a ustedes para que nos dé un saludo, su reflexión, su reflexión, su orientación a un hermano en Chávez, a un hombre también que le tocó. Poca gente lo sabe, pero Diosdado Cabello también estuvo en la comisión presidencial que discutió la ley orgánica del trabajo. Y quiero, ante ustedes, trabajadores de PDVSA, de Pekibén, trabajadores de todo el gobierno nacional, estadal, municipal, quiero pedirle que nos dé un saludo, pero además recibirlo con un gran aplauso, porque es el campeón de la lealtad con el pueblo y con la revolución. Dejo con ustedes, adiós, dado Cabello Rondón, viva la clase trabajadora. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que vivan las trabajadoras! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo está la moral en Anzuategui? ¡Vamos a repetirlo! ¿Cómo está la moral en Anzuategui? Vamos a bajar las banderas allá, los compañeros que están por aquí, por este lado, por favor. Y desde aquí, desde el Estado de Anzuategui, vamos a mandarle un saludo al compañero presidente Maduro y a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Aquí están, en la calle, convocados por el sentir del pueblo trabajador. Yo debo decir que yo estaba tranquilito en Caracas. Y me dijo, Tarek el Aizami, ese que está ahí. Me dijo, hermano, vamos a hacer una marcha en Anzuategui. El primero de mayo. Y yo le dije, ¿cuándo es que vamos a arrancar? Me vine para Anzuategui, porque aquí en Anzuategui está la revolución bolivariana. ¡Viva, luchando, resistiendo! Y nosotros hoy nos sentimos orgullosos, querido hermano Tare, querido gobernador, queridos compañeros, compañeras, trabajadoras, trabajadores. Hoy no es cualquier día. Nosotros hemos estado, en algunos primeros de mayo, duros. Duros. En algunos primeros de mayo, en condiciones totalmente adversas. Complicadas. Pero hoy, primero de mayo del año 2022, 10 años después de la firma por parte de nuestro comandante Chávez de la Ley del Trabajo, nosotros estamos en la calle, en victoria, en victoria popular, en victoria revolucionaria. ¡No es cualquier victoria! Porque ustedes, uno escucha a la oposición, ¿no? Yo no sé si soy el único que lo escucha. Que dicen, Venezuela se está arreglando. Fíjense cómo ellos siguen subestimando al pueblo, siguen subestimando a los trabajadores y trabajadoras. No, se está arreglando sola. No, 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 Venezuela no se está arreglando sola. Venezuela se está arreglando gracias a las mujeres y a los hombres trabajadores de la patria en todos los frentes. Venezuela está renaciendo. Y si alguien, si alguien puede hacer que renazca una patria, si alguien puede darle vida a una patria, es el esfuerzo y la dedicación y la entrega de la mujer trabajadora, del hombre trabajador, de la juventud trabajadora. Es gracias a ustedes, siempre con nuestro presidente Nicolás Maduro al frente, dando los lineamientos, dando las direcciones, el cuerpo de trabajadores organizados. Ustedes saben el ataque a la industria petrolera, que la tenemos aquí mismo. Cada tornillo para la industria petrolera tiene un código. Y ese código está asociado a la refinería y al lugar donde está esa refinería. Todo aquello que decía el código que estaba relacionado con Venezuela, estaba bloqueado. No lo autorizaban. Sancionan a las empresas que han traído repuestos. Persiguen a aquellos empresarios que se han atrevido a trabajar por la patria. Persiguen a nuestros trabajadores. Pero hoy día nosotros podemos decir, señores opositores, que no es que Venezuela se está arreglando. Esta es la misma Venezuela. Aquí están los hombres y las mujeres. Esta es la Venezuela bolivariana. Esta es la Venezuela que no se rinde. Esta es la Venezuela que resiste todos los ataques del imperialismo. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, que cada victoria de la clase trabajadora constituye en sí una victoria para nosotros. Pero constituye también una derrota para el imperialismo norteamericano. Cada victoria, cada renacer de la clase trabajadora es un aviso al imperialismo norteamericano. Como nos lo decía el comandante Chávez. Nadie vaya a creer que ya ellos se olvidaron de nosotros. Que ellos ahora son amigos de nosotros. Eso no son amigos de nadie. Por eso alertamos a la clase trabajadora, mujeres y hombres, que estemos ojo a visor, que estemos pendientes. Si el imperialismo norteamericano se le ocurre un ataque a nuestra patria, se le ocurre una intervención a nuestra patria, deben saber ellos que no van a tener ni una gota de petróleo por los próximos 100 años. Porque ellos creen que esto va a ser así, que llegaron, intervienen en Venezuela, trabajadoras de la industria petrolera, columna de A4, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. No nos conocen. No conocen a este pueblo. Por eso ojo pelado es, pendientes. El imperialismo se pone de disfrace. Se convierte en oveja. Pero todos sepamos que es el mismo lobo de siempre. Todos sepamos cuáles son sus intereses. Y ellos no nos quieren a nosotros. Tampoco es que nosotros los queremos a ellos. Pero no nos quieren a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela, con el comandante Chávez y con Nicolás Maduro de presidente, nosotros no nos hemos rendido ante ellos, no nos hemos arrodillado. Por el contrario. Hoy estamos cada día más firmes, más convencidos que la victoria se hace enfrentando al imperialismo. Hermanos y hermanas. Ahí está el frente, Nicolás, en todas estas batallas. Lo decía Tarek, en la ley del trabajo. Miren, los trabajadores jóvenes. Levanten la mano los trabajadores. Ya va. Los jóvenes. Yo dije los jóvenes y vi unos viejitos por ahí levantando la mano. Casi que levanté la mano yo también. Menores de 35 años. No estoy viendo, los estoy cazando. Miren. ¿Cómo eran las cosas aquí antes? Antes de la firma por parte del comandante de esa ley. Aquí se reunió el gobierno de Caldera. Con fe de cámaras. Y las cenizas de aquella vieja CTB. Y le robaron las prestaciones sociales a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso no es mentira. Eso es absoluta verdad. Le robaron las prestaciones a los trabajadores. Y el comandante Chávez dio su palabra. Y dijo. Sí, estaba. Teoro Pecó. Ya fallecido. Y también recuerden los que apoyaron a Caldera para que fuera presidente. ¿Verdad? Todos los que apoyaron a Caldera para que fuese presidente y terminó robándole las prestaciones sociales a los trabajadores. Y ahora se hacen los locos. Ustedes saben de quién vamos a hablar, pero no nos nombremos pavosos aquí. Ellos, cómplices del robo a las prestaciones sociales. Y el comandante Chávez dio su palabra. Y en medio de los dolores más atroces, el comandante Chávez, ese día 30 de abril, firmó. No solo firmó, sino que cumplió su palabra de devolverle a los trabajadores y trabajadoras todos los derechos que le habían sido robados por ese acuerdo tripartita. Esa es la historia de este país, que hay gente que quiere que lo olvidemos. Nosotros no podemos olvidar nuestra historia porque si no cometeríamos los mismos errores. Por eso ustedes pueden estar seguros que la revolución bolivariana, con el compañero Nicolás Maduro al frente, jamás le va a dar la espalda a los trabajadores y las trabajadoras. Cada día más comprometido con la clase trabajadora. Cada día más comprometido con los olvidados de siempre. Hermanos y hermanas, aprendamos de esa historia vivida. Hoy que nos ha dado la instrucción el presidente de las 3R.nex, donde hemos dado demostraciones fehacientes de nuestro nivel de resistencia ante los ataques del enemigo, ante los ataques del imperialismo. que hoy vemos por toda Venezuela el renacimiento de la vida, de la fe, de la esperanza de todo un pueblo en todo el territorio nacional. Pero es por el trabajo de ese pueblo, es por la dedicación de ese pueblo. Y nosotros no olvidemos nunca por a qué llegamos aquí. Nosotros llegamos aquí de la mano de Chávez y de la mano del pueblo aquel año 98 para hacer una revolución. Para construir una patria distinta, para trabajar por el socialismo y en este caso, el socialismo bolivariano, el socialismo chavista. La clase dominante de toda la vida, explotadora, de toda la vida, andan por ahí haciéndose los locos, ¿no? Se fueron de aquí, parecen los artistas esos que van y vienen. Porque según ellos ahora, Venezuela se está arreglando sola. Ojo pelado con todos. Son los mismos que conspiraron, son los mismos que dieron golpes de Estado. Son los mismos que siguen conspirando y no podemos confiar en ellos, pero ni tantico así. Ni tantico así. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. En lo personal, yo me siento orgulloso de los trabajadores y trabajadoras de esta patria. Y en lo personal, me rindo a los pies de la clase trabajadora de este país. Que no se ha dejado convencer. Que ahí está de pie con sus luchas de siempre. Con su batalla de siempre. Nadie dice que la clase trabajadora no debe reclamar. ¿Cuál es la diferencia de reclamar ahora? Que ahora hay un gobierno revolucionario que acompañe a la clase trabajadora en sus reclamos. Aquí se lo vamos a decir a quienes sueñan que van a volver. Aquí no van a volver más nunca. Este pueblo está liberado. Este pueblo es libre, solenano e independiente. A estos trabajadores, lo saben los compañeros, porque escuchan las historias, perseguidos de toda la vida. A estas mujeres, madres de los desaparecidos de siempre. A esta juventud rebelde que está obligada a formarse. Nadie lo va a venir a engañar. Aquí el camino que tenemos es el de la revolución bolivariana. En perfecta unidad chavista. Así, mire, pero como hierro fundido. Unidos de verdad. Que nada ni nadie pueda dividir al pueblo de Venezuela. Movimiento popular dividido es movimiento popular derrotado. Vencido y vencido. Y vencido. La derecha lo sabe. El imperialismo lo sabe. Por eso ellos mandan sus avanzadas. Para tratar de convencer. Para tratar de incidir en la opinión de algunos y de algunas. Ojo pelado con eso también. Aquí en Venezuela se acabó el tiempo de los traidores. Y aquí no puede haber más traiciones al pueblo de Venezuela. Yo estoy seguro que este pueblo trabajador estará al frente siempre de la recuperación definitiva de nuestra patria. Hermanos y hermanas, reciban un gran abrazo. Desde mi corazón chavista, bolivariano, revolucionario, socialista. Y con ustedes les digo lo que siempre decimos en nuestras reuniones. Que nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que vivan las trabajadoras! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre camarada! Así es, escuchaban palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista.